La gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de soja Por costales le pagan el mes Todos le dicen el centenario Una fecha que le diga su fecha Ahora todos lo ven diferentes Se acabaron todos sus desprecios No nos ponen en cargo del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Abacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un liberal Él recibe ordenes desde arriba Y las cumplió de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le entendía nada El humor bien se pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas se va Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún mal riesgo Porque aquí no hay ningún mal riesgo No se permite ningún error Siempre se anda rifando el proyecto Con las leyes y por el patrón Señoras y señores Vamos a enviarle más canciones en esta tarde A la gente que está bailando A la gente que está pasando lo mejor Bienvenidos La gente de Valleluz La gente de San Miguel Trudava Bienvenidos Hoy en esta tarde Bienvenidos Diviéndase Vamos a enviarle a todos los temas Que la gente está solicitando en esta tarde Y nos vamos a complacer Para que se les siga pasando lo mejor Originarios desde Jorge Alfonso Guerrero Para todo el mundo El epicentro Es aquí en Valleluz Guerrero Señoras y señores Se les enviamos Que suene bonito Y que suene viejo Dicen Vale, Javier Bueno, Chavito Para los hermanos Con licencio Ahí va Veintiuno Tenía Chavito Le tocó la Con la suerte O el cante de Muchachito Le canta Para los nervuetes Y el copotiente Volverá De cometer Cuando el regal no dormía Se ataba el té De desierto Y un luchara Que traía Tirándolo por el elemento Cristal y morir Y morir Y el miedo Al estiró Al estiró Y al que no cre Sentado en un Hay el edad Cuando lo traes En la sangre O la emoción Que me queda Me hace que toques Lo que Dios quiera Mi amigo ¡Vamos! 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 Y ya se me echó, y solo me dejó, y en toda su ausencia Y no sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ya me quiere Si necesita de mí, voy a morrer que me quiere De morir me estaba ganándose del mar, no haciéndose la gente Y no sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Olé! ¡Mi amigo piloto! A todos los estados extraordinarios! Pero María se fue, buscó el sol y la placa Con su magenta de piel y su bikini de raga Y yo se la hecha y solo me dejo recuerdo de su ausencia Y yo sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El Cielo María se fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El Cielo María se fue, apenas puedo dormir pensando si ya me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Y yo se la hecha y solo me dejo recuerdo de su ausencia Y yo sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El Cielo María se fue ¿Qué voy a hacer? 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 El Cielo María se fue Y se fue, andando cumbia En el Cielo de Pablo Charcot Sí, señor Sí, señor ¡Órale! 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 ¡Árale! ¡Qué bonito, mi gente! Para los que están bailando, qué bonito Ojalá que se la siga pasando ¡Ay! Tenemos un saludito por este lado, compadre, por supuesto Tenemos un saludito para Humberto Tobar Para su coñado Leonardo Luciano De Humberto Tobar para su coñado Leonardo Luciano Ahí se un saludito por Dios Compadre, tenemos un saludito también De parte de la familia anfitriona De parte de la familia anfitriona Familia Trujillo Julián Les dan las gracias a sus hijos A sus nietos Iván de Paz Trujillo Y César Medina Y también para Maximino Trujillo A ver, compadre Y dicen también las infinitas gracias Para las boleras ¿Dónde están esas cocineras? Ándale, que se escuche el grito hasta la cocina, compadre A las cocineras, hermano Juan Parvadito, adelante, maestro, buenos saludos Genial, saludos para Gabino Jaime Trujillo Para Reyes Jaime Trujillo Y Romer Jaime Trujillo, por supuesto Y Fernando También Jaime Trujillo de parte de Los Novios Con la canción por ahí De Centenario Por ahí ya lo echamos Ya complacimos A la gente en esta ocasión Aguantame un poquito Y saludos para Epitacio Quercencio Con la canción Pezuñas de Oro Claro que sí, por ahí una canción Que están pidiendo A cada ratito Pezuñas de Oro Vamos a complacer Vamos a pasarlo lo mejor Adelante mi amigo Diego De parte de Miguel Sarabia Para todos sus amigos Que los quiere mucho Los lleva en su corazón Y que no paga renta Oh, hijos del amor Saluditos Ay A mi amigo Se me cayó la hojita Muchísimas gracias Te mereces un saludo Vamos a irmele De los temas viejitos Bonitos Que llegaron para quedarse Ya no veo que la gente Está tomando Lo que está pasando Nosotros aquí tenemos El son de este lado Vamos a pasarlo lo mejor En esta tarde Se lo ponemos Mi amigo Saludita A la familia Carasencio Comandamos Por ahí Le mandamos saluditos En esta ocasión Saludeamos Solo dice Que se te gite 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 Es orgullo mujer Que tienes De que te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo Que ya tengo Nuevos amores Inorgullo mujer Inorgullo mujer Inorgullo mujer Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Enorgullo mujer Enorgullo mujer